El tema principal de la película El País de los Sueños es la pérdida. ¿Qué ocurre cuando perdemos a nuestros seres queridos? En la película veremos que con la pérdida de su padre Peter, nuestra protagonista, Nemo, busca en los sueños el poder reencontrarse con él, el poder volver a verlo. Ahora de película descubrimos que Flip es el alter ego de Philip, su tío. Cuando su hermano Peter se va, él queda tan destrozado ante tal pérdida que se pasará tres días sin poder dormir y al final de esa penuria no podrá volver a soñar. Se separará de su alter ego Flip, que quedará encerrado en los sueños y no recordará quién es en la vida real. En la película nos contarán como Flip su deseo es encontrar una de las perlas que dice la leyenda que cumple los deseos en los sueños y él quiere despertar. Y funciona bastante bien la película, pero cuando entran en el país de los sueños y es ahí donde cobra protagonismo Jason Momoa en su papel de Flip, es donde la película se viene abajo. Y ya no solo porque Jason Momoa no esté a la altura de un personaje tan fantástico, porque es un personaje muy complicado de interpretar. Es muy, muy difícil hacer atractivo un personaje así, exceptuando que sea Johnny Depp y no siempre le ha salido bien. Pero Jason Momoa, que entiendo que haya cogido el papel, ya que era una oportunidad para hacer algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verlo, creo que no ha funcionado. Creo que su personaje no puede pasarse media película rascándose la barriga. No es algo atractivo de ver, no es algo atractivo como personaje, es algo incluso desagradable. Y sí, podemos decir que Flip es un ser que no ha madurado, que carece de todo componente de la realidad porque no sabe ni quién es, lleva demasiado tiempo en el mundo de los sueños y está buscando la manera de escapar. Pero eso implicaría que el personaje tuviera varias capas. Su capacidad divertida, pero luego vemos que realmente vive en una agonía porque se sienta atrapado y quiere despertar y quiere recordar quién es y quiere vivir la vida real. Todo eso supondría en diversas capas para el personaje, pero no las tiene. Nos enteramos que quiere despertar porque es en un plano que está con la gente cuando lo encierran en la cárcel. Luego no quiere ayudar a la niña porque se asusta, luego sí que la vuelve a ayudar cuando está en peligro. Vemos reacciones del personaje, pero no vemos un personaje complejo. Y yo creo que el problema es que hay demasiado metraje donde él aparece. Debería de aparecer mucho menos, aunque claro, es el país de los sueños. Y eso, Momoa, es evidente que tiene que salir, pero no funciona la película en el país de los sueños y sobre todo porque hay un punto en que los sueños no son detallistas. Los sueños nos recuerdan a cosas que hemos vivido, a pensamientos que tenemos. Siempre hay una nube alrededor que nos impide ver todos los detalles del sueño. Aunque eso no quiere decir que no nos despierte sensaciones. Podemos vivir angustia, podemos vivir felicidad, podemos vivir muchas sensaciones en un sueño. En la película se limita a grandes planos generales y los efectos especiales funcionan bien. Pero como lo vemos todo y vemos todo el detalle del sueño, más que un sueño es algo vacío, que no tiene ningún tipo de personalidad. Son marcos donde luego veremos a las personas que sueñan y no nos dicen nada. No parece el país de los sueños, simplemente son sueños aleatorios de personas random en el cual ellos, gracias al mapa, tienen que buscar las puertas para poder pasar de sueño en sueño y ver y encontrar las perlas de la leyenda. Que es como era lo que decía el padre que había descubierto y por eso el padre tenía el mapa donde te llevaba a encontrarlas. Y luego también tenemos, por otra parte, que en el país de los sueños hay como una especie de policía, una especie de agentes que velan para que no haya estos tipos de forajidos, nadie pueda saltar, eso es un sueño y los sueños funcionen como ellos los han diseñado, porque los sueños de las personas son lo que deben de soñar, pero no lo que quieren soñar las personas. Eso lo explicarán más adelante, que recuerda mucho a la serie de Loki, a los que vigilaban las líneas temporales. Pero funciona, o sea, no vemos el país de los sueños, que solo vemos sueños. Y sí, ya sé que está basado en un cómic y hay muchas escenas que están sacadas del mismo cómic, pero esto es una película y nos hablan del país de los sueños y no los vemos. Y tenemos un personaje central en el país de los sueños que debería ser nuestro guía, el que nos lleve de un sitio para otro. Y tenemos un personaje desagradable, a veces zafio, un personaje para nada atractivo y un personaje que se pierde. Y no solo porque allí es un momo a la vida real, sea carismático, quiere decir que le van a salir todos los personajes que quiera interpretar. Y aquí ha podido haber el error de que le han dejado hacer lo que él quisiera o simplemente la configuración se han equivocado, porque la película cada vez que él sale baja muchísimo. Ojalá le hubieran dado más metraje al tío Philip y hubiéramos visto que sí que se ve, pero muy poco, como la relación con su sobrina va creciendo, se van acercando, pero hay mucha distancia entre ellos. Y evidentemente, como sabemos, una vez que Flip se despierte, será la parte que le falta a Philip y esto le haga ser otro hombre, otro tipo de hombre que una vez superando la pérdida de su hermano, que nunca la superó, se convirtiera en una persona más madura y podrá mejorar aspectos de su vida y cómo se relaciona con otras personas y a la vez podrá ser una persona válida y poder ayudar a su sobrina a superar el duelo de su padre. Nunca ocupará el puesto del padre, pero sí que ocupará una parte muy importante en la vida de ella. Y esto lo vemos en la película y esto funciona, pero vemos a muy poco a su tío Philip y demasiado a Flip. Y cuando estamos en el país de los sueños no nos emociona, no es un mundo de la mano de Tim Burton o de la mano de Peter Jackson o de la mano de grandes directores. Es un mundo vacío en el cual no nos aporta nada. Y la película se hace demasiado larga y dos horas de metraje al final se hace pesada. Aunque hay que decir que el final está muy bien cerrado, es muy potente y puedes caer en emocionarte en la película. El ayer es historia, el mañana es un misterio. Pero hoy es un regalo, por eso lo llaman presente. ¡Suscríbete al canal!